Como estaba previsto en Barranca Bermeja, hubo marcha como en otras ciudades del país convocada por organizaciones sociales y sindicales que rechazan medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional. Miguel Cifuentes, líder social, explica el porqué de la marcha. Estamos hoy en todo el país movilizándonos, apoyando a los estudiantes, apoyando todas las causas sociales en el marco del nuevo gobierno que empieza hablando de desfinanciamiento, cuando en realidad, según el presidente Santos, este país no quedó tan desfinanciado, solamente en 5 billones, cuando él habla de 14 billones. Hoy poco a poco se está esclareciendo que se requiere un financiamiento, desde luego, pero no a costa del pueblo colombiano. Este líder social indica que habrá más marchas en el país reclamando mejores condiciones sociales para los colombianos. Se deben grabar los impuestos a los más ricos, a los que tienen el capital, al capital extranjero, a las multinacionales, que evaden cualquier cantidad de impuestos en este país y hoy nos quieren poner los impuestos a los más pobres. El conflicto social se resuelve a través del diálogo, a través de la política, a través de la protesta social. Creemos que las condiciones están dadas para que muchos conflictos sociales en este país se resuelvan de manera civilizada. Esta marcha partió hacia las 4 de la tarde desde la Universidad Industrial de Santander y transitó por Céntricas Calles de Barranca Bermeja, llegando hasta la Plaza Cívica Luis Pinilla Pinilla. ¡Gracias! ¡Gracias!